Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a nuestro primer programa de Entendencia, es un placer saludarlos y me acompaña Teresa Ríos. Hola Arturo, estoy súper contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Fíjense que este programa de Entendencia, dándoles una pequeña introducción, vamos a tener una gran cantidad de contenido como psicología laboral, un poquito de economía, vamos a platicar de nutrición, ejercicio, moda. De todo, a ver aquí, comida, ejercicio en casa, en pareja, va a estar súper padre, esperamos que les encante el programa y pues bueno, ¿con qué vamos a empezar? Hay que darle a las redes sociales. Ah, exactamente, vamos a empezar dando nuestro teléfono aquí en el canal 20, 20, 20, 88, 65, nuestras redes sociales. Estamos como canal 28 Nuevo León en Instagram y en Facebook, de hecho también está la gente que está en casita o trabajo y quieran compartir, estamos transmitiendo en vivo desde la página oficial de canal 28 Nuevo León, ¿ok? La gente que nos ve a larga distancia, también hay que mencionar su teléfono, el 0800-226-2565 y la gente que quiera mandarnos WhatsApp al teléfono 8126-1135-35. Y pues fíjate ya para entrar en tema, fíjate que todo en esta vida tiene un porqué a veces con el ajetreo diario, se nos olvida agradecer tantas bendiciones que tenemos y sobre todo olvidamos ayudar a quien más lo necesita. Fíjate, fíjate que bueno, la intención del programa del día de hoy es... Ayudar. Exactamente, a ti te gusta mucho todo eso, ¿verdad Teresa? La verdad sí, me gusta mucho ayudar y yo creo que a veces con algún detallito que tengamos con una persona, puede ser inclusive una sonrisa, ya con eso ayudaste a que esa persona esté más feliz. Oye, pero tengo una duda, hiciste algo, tienes preparado algo, ¿verdad? Sí, fíjate que hay un video por ahí que yo hice simplemente para tratar de tocar algunos corazones y llegar a más gente para ayudar, para tratar de tender la mano a quien más lo necesita y el video se hizo viral, por ahí lo tenemos, lo vamos a pasar en un momentito más para que la gente vea un ejemplo de tantas y tantas cosas que podemos hacer para ayudar a quien más lo necesita. Ok, pues vamos a verlo. Muy bien, adelante. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cómo unos quince? ¿Unos quince? Bueno, aquí va, se le cayó esto. Pero yo no sé contar, así que... Son cinco ahí. Son como... Cinco. Son como... Siete, ocho, nueve, diez. Pero espérese, yo no sé contar. Espérame, ten diez. Mire, quince por tres son como... Quince por tres son como cien pesos, tenga. Son cien pesos, ¿no? Como quince son como... Son como cien pesos. Hágalo en la costa, no teca el poblado. No, 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 yo no sé contar y me da flojera. Son como cien pesos. Sí. ¿Que lo lleva? No, se los doy, que Dios lo bendiga y trate de vender mucho más. Ah, muchas gracias. Al contrario a usted. El corazón se los riega. Al contrario a usted. Dios lo bendiga mucho. Que venga mucho más. Y vamos. Bueno, regresamos. Teresa, es un placer tener aquí a estos dos grandes colaboradores. Tenemos por allá a... Oscar Garza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están en casa? Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Oscar, por venir. Y a Carlos Macías. Como está, muy buen día. Un gusto invitarnos. Teresa, Arturo, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Y oigan, y ustedes en la parte de la labor social, sé que también son personas que hacen mucho, les gusta todo eso, ayudan, les nace. Este, ¿qué es lo que tú haces, Oscar? Bueno, cuando se trata de ayudar, yo creo que lo más importante es hacerlo de forma incondicional. Y una de las cosas que nosotros realizamos, o en el equipo nosotros realizamos mucho, es de pronto organizar algunos eventos para recobrar fondos cuando hay algún tipo de desastre natural o alguna situación que alguien esté viviendo en especial y necesite fondos, por ejemplo, para alguna cirugía o para algún proceso médico. Ese tipo de cosas hemos realizado. Muy bien, pues felicidades, Oscar. Bueno, en lo personal, yo me dedico a una empresa de giro familiar. Parte de mi otra forma de vida es apoyar a los compañeros, dar asesoría financiera, dar asesoría laboral y tratar un poquito de combatir eso que es el estrés diario de cada uno de los trabajadores, apoyar con planes de trabajos administrativos, etc. Muy bien. Pues bueno, vamos a cambiar un poquito de tema ahora. ¿Y ustedes qué opinan de la educación a distancia? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Qué es lo que les parece? Yo estoy a favor. Yo creo que utilizar las nuevas tecnologías de forma constructiva, o sea, todas las plataformas que en este momento existen a favor de poder llevar conocimiento o llevar estructuras educativas a otras personas puede ser muy provechoso si se hace con orden y se hace con organización. ¿Tú, Teresa? Yo creo que está muy padre. O sea, es una buena herramienta para la gente que trabaja, que no tiene tiempo de ir a la escuela. Entonces, es una buena herramienta y pues qué padre que exista. ¿Y tú, Carlos? Creo que es un programa muy exitoso hablando de educación a distancia que fue la telesecundaria. Muchos de nuestros compañeros, bueno, a mí me tocaron dos, tres compañeros en el área de maestría, en donde ellos aprendieron vía telesecundaria, donde combatían la distancia de la escuela, invertían menos dinero en el transporte, o más bien no invertían en transporte, y les generaba un aprendizaje. Claro. Bueno, pues vamos a pasar a un video de nuestra compañera Fernanda López, que nos tiene preparado algo acerca de la educación a distancia. Ya regresamos después del video. Definitivamente la rutina agobiante de las mañanas de dejar a los niños a la escuela te ha hecho pensar que la escuela debería impartirse a domicilio. Aunque suele descabellado, en México existe una nueva forma de educar a tus niños, gracias a una tendencia que nació en Estados Unidos llamada homeschooling. Esto se trata de que un maestro acude a tu domicilio para impartir la educación de tus hijos y ellos solamente necesitan presentar un examen para revalidar sus estudios ante el Instituto Nacional de la Educación para los Adultos, mejor conocido como el INEA. Como condición, los niños deben contar con más de 10 años de edad y aunque es una solución para que los niños puedan acceder a la educación cuando padecen de alguna enfermedad que les impida acudir a la escuela, hay quienes consideran revisar esta situación. Y es verdad, hay que aceptarlo. No se gasta tanto en uniformes, no hay necesidad de levantarse temprano y sobre todo se ahorra gasolina. Pero hay que tomar en cuenta que los niños no van a tener suficientes amigos, no van a pertenecer a algún equipo deportivo o grupos culturales, no habrá excursiones, viajes escolares, sobre todo no habrá interacción en su entorno. La oportunidad definitivamente es atractiva, ¿verdad? Pero en cuestión de educación, la prioridad siempre son los niños. ¿Y usted qué opina? Pues, ¿qué tal? Regresamos aquí a nuestro programa En Tendencia. Tenemos la grata compañía de Carlos Macías, pero antes vamos a mencionar nuestros teléfonos en el estudio 2020-8865. ¿What's up? Yo les voy a dar el WhatsApp, es 812-611-3535 para toda la gente que quiera mandar saludos o si tienen alguna duda, pues para que nos activan, ¿ok? También estamos en internet, en la página rtnl.gob.mx o por Facebook Live, también en la página de... De Canal 28 Nuevo León, Facebook e Instagram, ¿ok? Carlos. Sí, adelante. Bienvenido. Muy buen día, muy buen día. Gracias por la invitación a todos ustedes. Muy bien, pues tenemos este gran tema que nos preparaste para todos aquí en casa, el famoso síndrome del quemado. Síndrome del quemado. Hay situaciones donde tú tienes un estrés laboral. El estrés laboral es muy corregible en donde tú dices, bueno, pelea una meta, tengo unos objetivos planeados en el puesto, el problema es de que ahí tú tienes un estrés para sacar las cosas adelante. Síndrome del quemado tiene una similaritud, bueno, está muy ligado, nada más que este representa un descontrol de parte de la organización. Tú traes como trabajador una intención de entrar a laborar. Tú entras a laborar con ganas, con objetivos, y dices, ya sabes qué, me voy a levantar, voy a trabajar, voy a generar un ingreso y voy a crecer dentro del trabajo. Entonces vas con una expectativa. ¿Qué pasa cuando esa expectativa realmente no está a la par? Entras a una organización que no tiene un control sobre los puestos, que no tienes un poquito, una medición de desempeño, no sabes cuál es el rumbo de tu vida, generas una incertidumbre y viene inmediatamente la frustración, viene un poquito la despersonalización y realmente no sabes para lo que estás trabajando. ¿Les ha pasado una situación similar a ustedes? Yo creo que sí, a todos nos ha pasado de que estás súper motivada con tu nuevo trabajo y sí, me voy a levantar bien temprano y voy a decir, y llegas y toda la gente de mal humor o con malas vibras, es decir, es lo peor. O sea, ¿qué le hacen? Es tu trabajo, o sea, ¿a ti Arturo te ha pasado eso? Sí, la verdad cuando llegué a trabajar en oficina también, yo creo que este síndrome del quemado es el típico de, ahora sí que se va a escuchar un poquito feo, pero de los godines, ¿no? Sí, bueno, es un poquito la rutina que tú tienes en el trabajo y como toda gente entra con ilusión, esa ilusión se va partiendo. ¿Qué genera? Que tú te llevas trabajo a tu casa, tienes que entender perfectamente cómo salir de tus labores de trabajo y cómo pasar un poquito a tu vida cotidiana, el relax. El problema es que tú te llevas el trabajo a tu casa, estás con el pendiente, esto se genera sentimientos de angustia, impotencia, inseguridad. Estrés. Estrés, por supuesto. Ay, no, no te puedes poner a dieta tampoco con el estrés. No, bueno, eso sí, ya desconozco el tema de la dieta, ahorita no te van a explicar. Pero, bueno, lo que genera es que paulatinamente estás perdiendo la gana de trabajar. Ya vas al trabajo, como tú dices, paulatinamente vas, sin compromiso, sin motivación, sin una gana de realmente trascender dentro de ello. Ok. ¿Pierdes entonces tu motivación? Pierdes tu motivación directamente. Y empiezas a, obviamente, a bajar tu rendimiento laboral. Demasiado, dejas de comprometerte en equipo, dejas de comprometerte en las metas de la organización y pierdes tu productividad. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estás atrapado en este círculo? Dejas de hacer, como digo, trabajo en equipo. ¿Cómo me puedo salir? ¿Qué tengo que hacer para salirme de hoy? Si mi trabajo no tiene un control o algo administrativo en que alguien me pueda medir, lo primero que tengo que hacer es generar unos objetivos propios de vida dentro del trabajo y unas metas. Mis objetivos van a estar basados primordialmente en cómo puedo controlar mi trabajo, cómo puedo mitigar mi estrés y cómo puedo, ¿sabes qué? De aquí a un mes, tengo que tener controlado mi trabajo, tengo que tener todas mis metas bien realizadas. En tres, cuatro meses ya tengo todo el control, ya puedo pedir un aumento, ya puedo justificar un mejor puesto. Dentro de esta actividad de planeación, pues, se recomienda mucho aprender de las personas. ¿Sabes qué? Yo tengo un enfoque en donde yo estoy metido directamente en mi trabajo, desconozco cómo resolverlo. Entonces, tengo que aprender de otras personas cómo ver el trabajo de fuera, ver un poquito más frío, decir, bueno, ¿sabes qué? Estos pasos tengo que realizarlos para yo salir adelante. Yo tengo una pregunta. ¿A todos les puede pasar? A todos nos puede pasar. En el área médica, por ejemplo, generas un desgaste tradicional de que tú empatizas mucho. De hecho, el síndrome empieza por el área médica, donde tú haces empatía con tu paciente, donde tu paciente está o tiene un malestar, eres demasiado empático que al no lograr el resultado que él vaya mejorando, tu diagnóstico se empieza a nublar. Claro. Entonces, se empieza a nublar porque el afecto que desarrollas. Entonces, te genera una frustración a la par de no generar el resultado. Ok. En el trabajo, pues, cualquier trabajo de oficina u operativo, si el jefe no tiene una meta establecida para, no sé, los fines de mes tenemos que reunir tanta cantidad o tenemos que sacar tanta producción, si no tienes la meta fija, no sabes a dónde estás corriendo. Ok. Entonces, no tienes un tiempo en donde digas, ya pasé la meta, ya la logré, tengo un resultado satisfactorio. Simplemente, es un día a día cotidiano sin una meta ni una expectativa de vida. Ok. Un tema muy, muy interesante, Carlos, que lo conozco ya de hace tiempo, es maestro, que ha dado clases en las principales universidades de aquí del norte de México. Además, es economista, psicología laboral, es su especialidad. Y aprovechando precisamente esa especialidad que tienes, Carlos, ¿es tratable? ¿Se puede salir de ese bache, digamos? Se puede salir del bache. La motivación viene parte de lo que tú desarrollas en tu vida cotidiana. Tú ya perdiste la motivación. Entendamos que tienes que hacer los objetivos, aprender de los demás y primordialmente saber despegarte de lo que es tu trabajo. Mis frustraciones laborales no están dentro, o no me las tengo que llevar a la casa. ¿Qué se desarrolla? Bueno, como dije ahorita, ten objetivos claros, entiende a conocer tu trabajo, mejora tu trabajo, aprende a los demás cómo mejorar tu trabajo. También tienes que aprender diferentes habilidades administrativas para que tú digas, bueno, estas nuevas habilidades administrativas me van a hacer mejor trabajador y me van a ayudar a mi crecimiento y pues también se recomienda por otro lado que tú desarrolles nuevos círculos de amistades en donde tengas una etapa de relajación. Fíjate que fuera del aire teníamos ahí un comentario que estamos platicando Teresa y yo y fíjate que creo que es bastante importante a como lo vemos nosotros que también las empresas tengan su área de psicología laboral o un psicólogo ahí de cabecera que ayude a todos los trabajadores precisamente para detectar y tratar de evitar estos, pues estos baches ahora sí que en los que caen los trabajadores que se sienten frustrados. Creo que es necesario tener un psicólogo laboral y una área administrativa con una buena organización en donde se definan los planes, ¿sabes qué? Este es el puesto que vas a empeñar, estas son tus responsabilidades y así voy a medir al trabajador. Si el trabajador tiene la medición y la meta él va a estar satisfecho en decir pasé la meta, me faltó la meta, tengo que mejorar mi trabajo y en el área laboral bueno, la psicología es fundamental pero más que nada es que uno esté bien con su trabajo, con su organización y su vida fuera del trabajo que es la primordial. Buenos círculos sociales, áreas de distracción, juegos de fútbol, cine, familia, que ese círculo esté bien para que tú produzcas el trabajo mejor. Por eso es importante que las empresas tengan actividades extralaborales para sus empleados y sus familias para que convivan, para que pasen tiempo con ellas y se diviertan, Teresa. Pues sí, yo creo que es súper importante eso y también, bueno, ponernos un horario, ¿no? O sea, porque como decías, ¿cuánta gente no se lleva el trabajo de que a casa? Hay que recordar algo bien sencillo, tú no vives para trabajar, tú trabajas para vivir. Mientras tú tengas de que mi logro administrativo va a ser bueno, pero lo voy a tener en cierto horario, acuérdate que tú tienes, te dan dinero o recibes dinero para tener una mejor economía familiar, para sacar a los niños al cine, para convivir con tus amigos y tener ratos de esparcimiento. No puedes enajenarte mucho el trabajo. Ok, muy bien. Pues bueno, a Carlos lo podemos localizar en el teléfono 81-80-88-6777, les puede dar bastantes asesorías, no solamente en la parte psicológica, sino en la parte de economía, también creo que le ayudas a la gente que quiere invertir, etcétera, etcétera. Ayuda un poco a la gente que quiere invertir, canalizar un poquito lo que la gente quiere desarrollar de su proyecto. Lo que la gente quiere desarrollar, por ejemplo, yo quiero un negocio de esto, entonces bajar un poquito a la gente para hacer una adecuada administración de lo que van a invertir y tener un orden para salir adelante. Muy bien. ¿Tienes redes sociales que nos puedas compartir para que la gente conozca esta receta? solamente Facebook, me pueden encontrar como Carlos Macías López, ahí me pueden encontrar. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos, sé que te gusta hacer ejercicio y sé que normalmente te gusta jugar básquetbol y te gusta encontrar formas de quemar grasa, entonces, ¿tú has probado alguna vez algún jugo quemar grasa? No, no, no he tenido el gusto. ¿No? Preparaste uno, ¿verdad? Preparé un jugo quemar grasa, vamos a que la gente conozca esta receta de este jugo maravilloso. Fíjense que a veces el tiempo pasa sin que nos demos cuenta y las responsabilidades y el estrés diario nos van causando estragos haciéndonos un poco más avejentados. Normalmente nos damos cuenta cuando en la calle nos empiezan a llamar por primera vez señor, señora o también cuando ya estamos haciendo una actividad física que normalmente disfrutábamos y que nos empieza ahora sí a costar un poquito de trabajo o también cuando nos sale la primera cana, etcétera, etcétera. Es por eso que el día de hoy les traigo una propuesta, un licuado muy nutritivo que les va a dar energía pero sobre todo con grandes propiedades antioxidantes que nos va a ayudar precisamente a combatir los estragos de la edad. Entonces los invito a que me acompañen para preparar este delicioso licuado. lo único que vamos a hacer es vertir el plátano completo. Son tres cucharadas de avena, frutos rojos. Leche a discreción. A mí la verdad me gusta poner un poco de leche y un poquito de agua, no tanto. No me gustan las cosas tan líquidas. Y bueno, le puse un poquito de hielo porque a mí me gustan las bebidas frapeadas. Entonces vamos a convertir este licuado en un smoothie. Vamos a utilizar aquí la licuadora. Revolvemos bien. Fíjense qué gran color la consistencia. Es un licuado lleno de muchas propiedades, sobre todo, como les decía, antioxidantes. También tiene proteína, obviamente. También tiene muchos componentes que te van a ayudar a mejorar tu digestión. Entonces, realmente es muy fácil de preparar. Vayan incorporándolo a su alimentación diaria y les aseguro que se van a sentir muy bien. Gracias y señor. regresamos al programa En Tendencia. Saludos a Leticia Hernández, Gloria Reyes, a Nora González y por ahí Patti Flores que de hecho le manda saludos a nuestro invitado que les presentaremos a continuación a Oscar Garza. Y pues bueno, les pedimos que sigan mandándonos mensajes ya sea por WhatsApp al teléfono. El WhatsApp es 812-611-3535. Aquí está el teléfono, nos mandan el WhatsApp y leemos inmediatamente el mensaje, ¿ok? También redes sociales, Facebook e Instagram, estamos como TV Nuevo León, ¿ok? Canal 28, TV Nuevo León, teléfono en el estudio 2020-8865. No se olviden de comunicarse por cualquiera de estos medios, a continuación viene el maestro Oscar Garza de Stellum que nos trae el tema que yo creo que a todos nosotros nos interesa, interpretación de sueños. Yo ya quiero decirle que soñé algo y... Ah, ya me lo platicaste, ya me lo platicaste, está bastante chistoso. Bueno, y también la gente que quiera llamar, no sé, que soñó algo como que muy extraordinario, pues llámenos y le decimos a Oscar para que nos diga de una vez qué significa esto, ¿ok? Claro que sí. Y pues bueno, vamos a mandar a continuación a un video de nuestra compañera Claudette Maday que está bajo un proceso de cambio de imagen. Sí, espero que les guste mucho. Saludos, Claudette. Saludos a todos. Vamos a ver el video. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo cita con Yubi. Claro que soy bienvenida. Gracias. Hola, el día de hoy estamos en Yubi en Coat y vengo a embellecerme. ¿Cómo estás, Yubi? Hola, Claudette. Vengo a hacerme un ligero maquillaje porque tengo un evento el día de hoy y entonces quiero ver qué me recomiendas. ¿Te parece si vamos con una de las expertas? Exacto, perfecto. Vamos. El maquillaje que estamos elaborando para Claudette es un maquillaje de día. Los ojos se los están maquillando en tonos dorados, durazno, marrón y no se va a marcar mucho profundidad para hacer la diferencia entre un maquillaje de día y de noche. Para el cabello se le está elaborando un tratamiento a base de aceite de argán el cual nos aporta mucha hidratación, nutrición y reparación. Es ideal para melena rizada. En este caso pues para Claudette le va a quedar increíble. Para el brush se eligió un color durazno o bronceado. Para los labios se escogió un tono durazno para que todo vaya de acuerdo a su tono de piel. Chicas, recuerden estar en Tendencia. Amigos, regresamos a nuestro programa En Tendencia y nos acompaña el maestro de maestros Oscar Garza. Estelu, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues bueno, Oscar nos trae este entretenido tema que es la interpretación de sueños. Muchos de nosotros a veces tenemos esos sueños extraños que no sabemos ni por qué nos pasan, nos asustamos, nos da pendiente que nos vaya a pasar algo y pues qué mejor que un experto para que nos diga exactamente qué es lo que significa. ¿Tú tuviste un sueño bien raro hace poquito, Teresa? Sí, le comentaba a Arturo que soñé que se me caían los dientes, pero no nada más eso. Después como que los encontraba así en la calle y había unos chicles y me los podía pegar con los chicles. ¿Qué significa eso? No entiendo qué está pasando en mi mente, en mi vida, me puedes decir. Sí, claro que sí y es que los sueños son definitivamente una proyección directa de nuestra realidad, son una proyección que nos hablan de qué cosas estamos viviendo y qué herramientas está buscando nuestro ser interno, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, herramientas, qué herramientas están buscando para poder solucionarlas, de qué manera nosotros vamos a poder encaminarnos hacia la solución de los retos que enfrentamos en el día a día. Cada elemento de los sueños es importante y cada elemento tiene en realidad un significado. ¿Por qué? Porque al ser una proyección nosotros estamos definitivamente en nuestro cerebro buscando las imágenes que nos van a ayudar a tener una proyección real de lo que está sucediendo en nuestra mente. Por ejemplo, en este caso, este es un sueño muy interesante y que de pronto pueden ser simbolismos que de forma recurrente aparecen en nuestra vida que es los dientes y que se caen los dientes. Los dientes nos ayudan para nosotros poder procesar los alimentos o para empezar nosotros a masticar los alimentos para digerirlos. De tal manera que cuando nosotros estamos viendo en el sueño que nuestros dientes se desprenden es que quiere decir que en ese momento puede haber eventos en nuestra vida que para nosotros está siendo muy difícil, muy difícil digerir, muy difícil de entender. Entonces, al momento de carcel los dientes, si eso sucediera en la realidad, ya no podríamos comer. de tal forma que eso podría afectar nuestra salud, podría afectar, incluso podría poner en riesgo nuestra vida. Esa es la representación, sentirme en riesgo y sentir que no puedo digerir los eventos. Y al encontrar algo que yo puedo, con lo cual yo puedo volverlos a unir, mi cerebro me está diciendo que hay soluciones ahí y al ser algo que ya fue usado por alguien más, quiere decir que son soluciones que ya han probado otras personas, ya han funcionado. ¡Qué miedo! ¡Ay, no! Pues aquí nos escribió hace un momento Estela Garza y nos comenta que ella soñó que estaba montada arriba de un caballo y se cayó. Ok. ¿Qué puede pasar? Los caballos, sí, ¿qué está pasando? Y es que luego los sueños realmente nos pueden jugar muchas pasadas en las cuales podemos sentirnos de pronto confundidos, porque decimos, ¿qué puede significar esto? mi vida está en riesgo o yo estoy en riesgo o está sucediendo algo que está fuera de control. En este caso, por ejemplo, los caballos representan un medio de transporte. Quiere decir que existe la sensación de que tenemos que cumplir con un objetivo, que tenemos que ir hacia él y que por alguna razón no lo estamos pudiendo controlar y la caída representa que no estamos llegando hacia nuestro objetivo. Esa es la sensación o la percepción que ella puede estar experimentando en este momento. Ok. Entonces, nos pueden mandar WhatsApp, ¿verdad? Para que nos digan que soñaron ayer otro día, no pasa nada. Yo tengo muchos sueños de, bueno, yo a veces sueño con pura tragedia, Oscar. Sueño de que tuve un accidente de carro, tuve que me caí, tuve que saltar de un avión. Sabes que esos sueños son muy interesantes, Arturo, y esos son sueños que de una forma muy común tenemos todos los seres humanos, sueños en los que estamos escapando, en los que estamos perseguidos, en los que estamos luchando contra algo desconocido, y estos sueños en realidad son un juego que nuestra mente arma para entrenarnos por si pasa en vida real. Es decir, es como, es un entrenamiento para poder estar preparados instintivamente entre las situaciones que pueden presentarse en la vida. Entonces, cuando se presentan sueños de ese tipo, muchas veces es nuestro propio mecanismo de autodefensa, nuestro instinto de conservación, ensayando posibles escenarios que lo estamos viendo desde un punto de vista instintivo. Yo tengo otra duda. ¿Qué onda con el déjà vu y eso? ¿Esto ya lo había soñado? ¿Tiene algo que ver con la interpretación de sueños o nada que ver? Fíjate que son fenómenos distintos, pero sí está correlacionado, pero son fenómenos totalmente distintos. Ok. Porque en el caso del déjà vu, es la percepción de que esto ya lo viví o esto ya lo soñé. En el caso, cuando nosotros soñamos algo y después ustedes podemos manejar estos dos escenarios, puede ser un déjà vu o por el otro lado puede ser un fenómeno que en el mundo espiritual se le llama precognición, que es tener conocimiento con antelación de los eventos que se van a presentar. Ok. Por eso muchos de nosotros salimos con... Yo esto ya lo había vivido. Sí. Puede ser que lo hayamos vivido ya en el sueño, entonces. Así es, porque definitivamente pues todo está interconectado y podemos decir que de pronto podemos entender qué es lo que viene para nosotros en la vida y es algo muy importante siempre que seguir nuestra intuición y nuestros instintos. Muy bien. Por aquí tenemos algunos... El primer sueño... A ver, Lourdes Velasco de San Nicolás dice, soñar con alguien que fue tu novio hace 40 años. ¿Qué onda con eso? Eso está bien. Yo también lo puedo interpretar. No, no se crean. A ver, ¿qué onda con eso? Cuando nosotros soñamos con personas de nuestro pasado y más, por ejemplo, un pasado tan retirado, son 40 años, quiere decir que en este momento hay situaciones que requieren de las habilidades que tú identificabas en esa persona del pasado, las requieres hoy para poder salir adelante. Hay que hacer un análisis sobre qué admirabas de esa persona, qué te gustaba de esa persona, qué no te gustaba de esa persona, por qué ella no está en tu vida y qué representó en ese momento, porque todas esas características en este momento son necesarias para poder resolver los embates de la vida que se están presentando. Bueno, Marta Morales de la Coruina Centro nos marca y nos dice qué significa soñar con muchas rosas, pero una cantidad exagerada de rosas. Bueno, cuando soñamos con flores o rosas, aquí muy importante también sería entender el contexto. Si yo estoy con las rosas y las rosas, yo interactúo con ellas de forma pacífica, si no hubo una herida, por ejemplo, que yo al tomar la rosa fui lastimado con alguna espina o algo por el estilo. Si fue todo de forma harmoniosa, quiere decir que nosotros estamos listos para poder dar frutos en la vida. Las flores representan el paso anterior a la creación del fruto. Por tanto, cuando soñamos con muchas flores, quiere decir que nosotros estamos a punto de ver resultados tangibles en nuestra vida y están ya en proceso. Todo lo que tiene que suceder para que tus logros se den, ya está sucediendo. Si hubo una herida o me lastimé con ellas, quiere decir que existe la percepción de que hay obstáculos que te están impidiendo llegar ahí o que te va a costar mucho trabajo y mucho dolor llegar a tu objetivo. Muy bien. ¿Teníamos otra llamada por ahí, Teresa? Una llamada, pero este no es de un sueño, es María Rodríguez dice, felicidades, hermoso programa que están poniendo, estoy fascinada, saludos a María, fuera. Saludos, María, muchas gracias por seguirnos, a la gente que también nos está escribiendo WhatsApp, ahorita nos escribió también Pedro, Pedro Morales y nos dice, Pedro, qué significa que soy futbolista profesional. Me imagino que debe ser un niño que está de vacaciones, ¿qué significaría eso? Bueno, cuando recibimos nosotros estímulos del entorno, por ejemplo, en este momento estamos en una fiebre futbolística por el evento internacional que hay, por el mundial, entonces cuando nosotros estamos recibiendo mucha información la podemos de nuevo recibir y procesar en nuestros sueños, pero aquí lo más relevante más allá de ser futbolista es que muy probablemente te estás soñando bajo un escenario en el cual eres experto en algo y además eres una persona destacada. Esto también es un ensayo de tu mente que te está preparando para el éxito, para manejar las situaciones de éxito en control de tu ego y sobre todo con el proceso que tiene que llevar, o sea, tu mente está diciendo prepárate porque viene el éxito y para ello tenemos que tener disciplina y responsabilidad. Entonces, en pocas palabras, si lo sueñas, lo alcanzas. Lo alcanzas, definitivamente sí. Si lo sueñas es posible porque si lo sueñas está aquí. Muy bien, perfecto, ¿tenemos más? Sí, tenemos más. Mateo García de Mirador dice que sueña y que vuela. Aquí podemos estar hablando de dos fenómenos diferentes y sería muy interesante poder analizarlo a profundidad. cuando soñamos que volamos estamos definitivamente viéndonos en una situación que no es humanamente posible y esto representa definitivamente la libertad y creo que es algo que todos podemos sobreentender muy fácilmente. Representa la sensación de estar libre, la sensación de no tener ataduras y de poder hacer posible lo imposible. Esto es por el lado psicológico del sueño. Si nos habláramos un poco también del tema energético, también es muy importante revisar las características del sueño. ¿Por qué? Los sueños, cuando estamos hablando de un sueño natural, de un sueño psicológico, los sueños generalmente son un poco caóticos. No hay una línea de tiempo en verdad. Yo creo que todos lo hemos vivido que de pronto estamos en un sueño y cambian los escenarios y me voy para el pasado y luego para el futuro y regreso al presente. Hay mucho caos en los sueños y eso es la naturaleza de los mismos. Cuando nosotros vivimos un sueño en el cual la sensación del tiempo y el orden de los acontecimientos son lineales, muy posiblemente estamos hablando de otro fenómeno que se llama viaje astral. Muy bien. Rubén Becerra también nos escribe, perdón, nos marca y nos dice que ha soñado muerte y que él se está viendo muerto. Ok. Esto quiere decir que hay un proceso de cambio y de transformación muy importante. La muerte, cuando soñamos la muerte no representa la muerte como tal, o sea, una muerte física. Quiere decir que hay algo en tu vida que va a dejar de ser lo que era, que tú mismo estás dejando de ser lo que eras para convertirte en algo nuevo y cuando tú ves a tu propio cuerpo inanimado, esto quiere decir que tú mismo estás siendo testigo de lo que has dejado de ser y que puedes entender lo que se está yendo y que puedes ver hacia dónde vas y en qué te estás convirtiendo. Qué interesante. Tenemos bastantes, bastantes comentarios. Ustedes aquí, perdón que los interrumpa, estoy con la señora Garza, dice, ¿qué significa que besas a un artista? Dios. Bueno, esto puede representar cuando sueñas a personas que admiras y hay una interacción física con ellos, esto representa también, hay que analizar, siempre que soñamos a una persona, hay que analizar qué es lo que admiro de esa persona o qué es lo que yo quisiera en mi vida de esa persona y al tener esa interacción quiere decir que estamos abrazando sus características para tratar de manifestarlas en nosotros. Muy bien, te manda saludos Luis Arispe. Ah, muchísimas gracias. Y dice que eres el mejor. Y la verdad, yo también opino lo mismo, Teresa, ¿tú qué opinas? Yo también, la verdad, estoy súper picada con este tema. Es muy interesante. Está bien padre, a mí me encanta todo eso, dando la energía y los sueños. Sí, es algo muy bonito porque definitivamente son cosas que trascienden a nuestra realidad y que hay que ponerles atención. Y que a todo el mundo le pasa, o sea, yo nunca sueño con nada. Eso es mentira, todos soñamos. Hay una persona que nos está escribiendo por aquí, Teresa, que dice que durante más de 30 años periódicamente sueña lo mismo, que está en peligro, pero que tiene una habilidad para correr muy rápido y nadie le alcanza y escapa del peligro. Esto lo sueño mínimo unas cuatro o cinco veces por año durante los últimos 30 años. Muy interesante. Los sueños recurrentes nos hablan de que estamos frente a una situación de forma perpetua o permanente. Aquí, cuando hablamos que nosotros estamos huyendo de algo, que desarrollamos la habilidad de salir, es que quiere decir que estamos buscando la manera de salir de alguna situación de nuestra vida. recuerda que hace un momento comentábamos, los sueños que hablan de huidas, hablan también de un entrenamiento para realmente poder salir de una situación de nuestra vida, de tal forma que tienes que analizar qué no te gusta de tu vida, qué quieres cambiar en tu vida y que por 30 años has estado ahí y no has querido modificar o cambiar. Quizás es muy importante comenzar a generar un cambio por ahí. Yo tengo aquí otra persona, Silvia Palacios, dice, sueño que me pierdo y lloro mucho porque me encuentren. Ok, llora porque, está buscando que la encuentren, supongo. Cuando soñamos que nos extraviamos quiere decir que no tenemos una noción real de dónde estamos y hacia dónde vamos, que estamos llegando a territorios desconocidos en nuestra vida, que estamos afrontándonos a situaciones que no dominamos y que al momento de manifestarse el llanto, aquí hay algo muy importante, es que al momento de manifestarse el llanto quiere decir que estos nuevos rumbo y estas nuevas situaciones definitivamente nos están causando dolor. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es de nuevo hacer un análisis en nuestra vida para ver qué tenemos que hacer. María Martínez, tenemos muchas llamadas, muchos mensajes. María Martínez de Buenos Aires, soñé con una víbora de cascabel y le tenía mucho miedo. Las víboras en los sueños, esto es algo muy interesante, representan el conocimiento, representan la sabiduría, representan aquella información que es importante que nosotros asumamos y aprendamos, quiere decir que en este momento hay cosas que tenemos que aprender a través de la experiencia de la vida y nos da miedo asumir ese nuevo conocimiento porque también definitivamente representa una nueva responsabilidad. También tenemos un mensaje que dice ¿qué significa ver muertos? Dios de mi vida. Durante el sueño. Durante el sueño. Cuando nosotros soñamos con personas que ya no están aquí es porque también estamos buscando manifestar estas características, las características de esta persona en nuestra vida. Si yo estoy soñando muertos pero no los conozco simple y sencillamente los sueños así como que en un tono misterioso, esto quiere decir que hay cosas que se están del pasado que ya dejamos atrás que se están manifestando de nuevo de las cuales no nos hemos podido desapegar por completo y que nos están molestando y que nos están haciendo sufrir y que no nos dejan avanzar. Oscar, fíjate que aquí a través de Facebook nos está comentando Sandy Ansaldúa yo soñé que estaba embarazada y tenía otro bebé en brazos. Ok, cuando soñamos embarazos o nuevos bebés quiere decir que vienen nuevas etapas a nuestra vida que es una etapa si se soñó del embarazo quiere decir que esa etapa se está gestando que eso está sucediendo en este momento y tenerlo en el brazo habla de que el proceso está a punto de llegar que está a punto de manifestarse y que esto definitivamente nos va a poder se va a manifestar como nuevas oportunidades en el día a día. Muy bien, pues vamos a la última interpretación del sueño porque si no le vamos a tener que dedicar todo el programa a Oscar porque este señor es puro rating. Gracias a ti. Isaías Colunga de la Colonia Mitras soñar que no te puedes mover y estás parado en la calle y tampoco puedes hablar. Bueno, si estamos parados al estar en el mundo exterior y estamos hablando de una ciudad de que estamos en la calle quiere decir que tú te sientes como un partícipe de la vida cotidiana a favor de tu trabajo hablando de tu vida de la interacción diaria sin embargo el no poderte mover nos habla de que hay imposibilidad para avanzar. Hace rato Carlos Macías hablaba del síndrome del quemado yo creo que posiblemente estás viviendo algo por el estilo porque todo mundo avanza menos yo y aparte pues está la desesperación de estar ahí entonces definitivamente yo creo que hay algo que atender por ahí por el lado del estrés y por que sentimos que no tenemos un objetivo claro y que no hay un avance este definitivo pues muchísimas gracias por acompañarnos Oscar de verdad yo creo que necesitamos dedicarte muchos más minutos porque hay mucho 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 que platicar contigo nos puedes por favor indicar cómo te podemos localizar claro que sí en el teléfono 1769-7878 y por supuesto también en mi página de Facebook que es Maestro Oscar Garza Almaraz o Estelum o Estelum también exactamente que no sea la última vez que nos acompañas porque en realidad me quedé así de que con la boca abierta yo estoy encantado de estar aquí muchísimas gracias muchas gracias tenemos muchos temas con Oscar numerología incluso pero bueno vamos a pasar a un pequeño reportaje a veces nosotros nos da una flojera hacer ejercicio y no encontramos la motivación de hecho lo hemos platicado tú y yo Teresa y qué mejor forma de comenzar a hacer ejercicio que hacerlo en pareja bueno pues vamos a ver qué tal me acompaña Diana García entrenadora de Best Time Fitness con amplia experiencia y fíjate Diana que esto de trabajar o entrenar en pareja es algo que la verdad a mí me llama mucho la atención tú qué puedes opinar al respecto es algo muy positivo puesto que nos mantiene motivados aparte que pues nos ayuda a cumplir con nuestros objetivos en pareja muy bien pues ya sin más esperamos los vamos a empezar son ejercicios que podemos hacer desde casa pero en compañía de nuestra pareja y arrancamos aquí vamos a hacer una lagartija normalmente el hombre y mientras el hombre está haciendo la lagartija la persona que le esté sosteniendo las piernas va a estar haciendo una sentadilla vamos a cambiar de ejercicio otro ejercicio más en pareja en donde yo me voy a sostener de sus rodillas y voy a hacer una lagartija y mientras yo hago esa lagartija ella va a ser un abdominal vean el trabajo del abdomen de Diana para que no pongan de excusa a los hijos ella tiene dos hijos y vean el gran abdomen que tiene seguimos otro ejercicio más son desplantes con brinco tomándose de las manos es puro trabajo de glúteos y muy aeróbico y el último ejercicio lagartijas uno enfrente del otro y a la hora de bajar vamos a dar un pequeño aplauso es importante bajar glúteos y el pecho al mismo tiempo y pues bueno amigos eso fue todo por el día de hoy esta es una rutina que espero que les haya gustado y la puedan realizar en casa en compañía de su pareja espero que sigan nuestras próximas cápsulas y pues bueno Diana ¿algo que quieras agregar? sí los esperamos aquí en el gimnasio muchas gracias muy bien gracias seguimos en contacto vamos al estudio amigos pues regresamos aquí a nuestro programa en tendencia fíjense que ayer probé un postre tan tan delicioso y ¿quién creen que lo hizo? pues yo espero que te haya gustado mucho ¿sí o no? ¿o quiero volver a probar? no, no ahorita al final porque bueno es que yo les quiero contar algo pues bueno yo soy la dueña y creadora de Tulop mucha gente ya a través de las redes sociales sabe que es esto por aquí tenemos unos mini pies un pie de queso con frutas y un desayuno sorpresario les voy a contar un poquito acerca de de mi negocio y bueno en Facebook nos pueden encontrar como en Tulop México y en Instagram Tulop K-Shop ¿ok? ¿cuál es el principal ingrediente para esto? pues el amor definitivamente ¿ok? este pues bueno algo que está súper padre bueno pues nuestro producto principal es el pie de queso con fruta pero saben que nosotros en nuestro local no tenemos en exhibición los pies o sea ahí están todos los días horneamos llegas y dices ¿sabes qué? yo quiero un We Love Fruits tipo este pie We Love Fruits que trae trae kiwi, fresa, piña durazno, cereza sobre la base del pie de queso y ahí mismo al momento le vamos a poner este la fruta y pues bueno también tenemos las cajitas rotuladas como esta espero que les guste y pues bueno también tenemos desayunos sorpresas mini pies globos de hecho cada viernes vamos a estar este trayendo diferentes detalles para que conozcan todo lo que hacemos que obviamente está en tendencia así como nuestro programa y pues bueno en cuanto a precios así tenemos detalles desde 200 pesos es más uno más barato no le voy a decir el precio porque les quiero regalar mejor diles que se comuniquen contigo para que pues para regalarles algo el siguiente programa les va a regalar algo y ahorita bueno les voy a pasar el whatsapp de tu love para que hagan un pedido es 812-039-3474 el teléfono de local es 2136-2137 y pues también tenemos servicio a domicilio ok espero que les guste mucho denle like a la página de tu love tu love mexico ok Teresa ya que estamos hablando de comida tú has probado comida rusa la verdad no ¿qué tal está? ¿tú ya fuiste? ¿sabías que hay un restaurante de comida rusa aquí en Monterrey? ¿en serio? muy muy rico el restaurante Kalinka y de hecho tenemos un reportaje a continuación acerca de este de este restaurante pues vamos a verlo que rico estamos en el restaurante Kalinka sobre anillo periférico el único restaurante ruso en la ciudad y pues bueno esto la verdad lo traemos aquí a su televisor por motivos del mundial que se va a celebrar en Rusia así que aquí tengo el gusto de estar con Margarita por aquí veo que tengo mucha variedad es muy tradicional de ustedes comer a base de pescado me platicabas hace un momento de pescado no son de comer muchas carnes si somos de comer muchas carnes pero comemos generalmente carne de puerco ah muy bien muy bien a ver ¿y esta es una sopa? esta es sopa con carne de puerco de betabel es tradicional es una sopa tradicional ¿de qué ciudad? de Rusia de toda Rusia completa muy bien ¿es a base de betabel? betabel repollo zanahoria carne es hay que mezclar con crema y con aneldo que tú ves arriba ¿esto de aquí? si ¿qué es? ¿es una crema? es crema es crema ácida nada más y aneldo muy rica muy muy rica y con esto se empieza normalmente una comida tradicional ¿se puede reaccionar? si es una de una de tantas muy bien ¿y esto que tenemos por acá? esta esta se llama galopce ¿qué es? esta carne con arroz enuelta en ojos de repollo con una salsa deliciosa la comida de ustedes es a comparación de la comida mexicana se puede decir dulce o porque ahorita el sabor no me parece yo le diría que es más saludable más saludable muy bien es un poquito menos condimentada así es no tiene tanto picante sin embargo si me da una sensación o sea si usan alguna especie de a lo mejor no un chile pero si algo que le da un cierto sazón a su comida por ejemplo en parte de Georgia ellos tienen su salsa picante se llama ajica pero esta salsa es pica de ajo ¿ajo? de ajo muy bien ¿y qué diferencias has encontrado entre la comida de Rusia y la comida mexicana además de lo picante? además mexicanos usan muchas salsas es que le ponen salsa en cada comida casi no sientes sabor de comida sientes sabor de salsa y este siempre tratando como separar ¿verdad? porque quiero a mí me gusta sabor de comida ¿la comida mexicana te parece bien? ¿te gusta? sí, me encanta pacos campechanos burritos me encanta de verdad todo es completamente diferente ¿cuánto tiempo tienes de haber abierto este local? este local tiene 7 meses traté de juntar aquí todos los conocimientos sobre Rusia de los mexicanos ¿verdad? es esta foto vieja de Moscú de Plaza Roja allá está claro que es San Petersburgo aquí es nuestro presidente para ustedes es el ídolo el restaurante se llama Kalinka ¿cuál es el significado de Kalinka? Kalinka son unas moras en bosques en Rusia son rodonditos rojitas y son muy ácidas son muy ácidas o sea no son no son no son y de estas de estas valles de estas moras ya empezó la canción famosa tradicional Kalinka empezaron bailes oye Teresa pues el lunes juega México ¿qué te parece? ¡qué emoción! yo digo que se van a ganar nos toca Brasil pero pues la no vamos a esperar que se pueda hacer el mejor de los papeles todas las mejores vibras para la selección mexicana nos quedamos con un montón de Whatsapp pendientes mucha gente que nos escribió para la para la interpretación de sueños le vamos a pasar todos estos mensajes al maestro Oscar Garza para que les ayude a interpretarlos y pues bueno Teresa yo creo que es hora de que des tus redes sociales por favor claro que si estoy en Facebook y en Instagram como Teresa Ríos México para que nos sigan y Arturo ¿cómo estás? yo vengo como Artur Cantú A-R-T-H-U-R Cantú tenemos una de los dos se las decimos dísela dísela es Teresa Artur con H todo pegado para que nos sigan muy bien pues nos despedimos muchas gracias los esperamos el siguiente viernes y no se pierdan en tendencia bonito fin de semana un abrazo chau 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 Gracias por ver el video.